Bienvenidos a una nueva guía, hoy os traigo cómo sacar el platino de A Little Lily Princess. Lo único difícil de este juego es entender cómo funciona, pero primero vamos a ir a opciones y vamos a ajustar la velocidad del texto al máximo, el autoplay también al máximo y le damos a saltar todo el texto y seguir saltando. El juego se divide en dos actos y para sacar el platino tenemos que completar con todas las chicas los dos actos. Puede parecer abrumadora tanta información, pero creedme que es muy sencillo. Al principio, ir eligiendo actividades al azar, como yo he puesto aquí una de cada una y le dais a done o hecho. En la primera partida vamos a centrarnos en Jessie porque es la chica así más complicada. Si conseguís terminar el acto 1 y el acto 2 con ella, el resto os parecerán coser y cantar. Así que siempre que podamos, vamos a Jessie, que es la pelirroja, y le damos play event. Como veis arriba a la izquierda en Jessie nos salen los requisitos para poder jugar el próximo evento. Un 5 en conocimiento, un 2 en simpatía y un 5 en gracia. Nos sale gracia en rojo porque no llegamos al mínimo que es 5. Así que ahora tenemos que elegir los eventos que nos vayan a subir la gracia. Os recomiendo que le deis a icon help abajo a la izquierda del todo y veáis cuál es el icono que corresponde con la gracia porque yo aquí me equivoco un par de semanas y aún así no pasa nada y no consigo subir la gracia porque estoy eligiendo las actividades que no son. Como veis ya vamos por la semana 8, así es que el juego se juega en 5 minutos cada partida. Entonces ahí le hemos dado icon help y habéis visto que la gracia es el icono este como dos alas de plata. Entonces ahora acabamos de aumentar la gracia a 7 y ya hemos podido jugar el evento que teníamos pendiente con Jessie. Como ahora no tenemos nada pendiente simplemente vamos a subir lo que se nos ha bajado un poco y ahora hemos podido jugar el siguiente evento sin ningún problema porque teníamos ya todos los requisitos. Ahora la semana 10 nos pide un 9 en artista y un 9 en gracia para poder jugar su evento. Pues nada, simplemente para subir artista le ponemos practicar danza, se lo vamos a poner otra vez para que suba el 9 de artista y ya solo nos quedará la gracia. ¿Veis? Los 5 días de la semana practicar danza y hecho. Es verdad que este juego tiene un componente aleatorio porque aunque elijamos la misma acción como veis en la descripción pone ganar una cosa o la otra o la otra. Entonces a veces influye la suerte. Pero por suerte cada evento nos da cierto margen para poder jugarlo o completarlo. Ahora ya tendríamos los requisitos para jugar el evento. Para el próximo evento de Jessie nos van a pedir un 10 en simpatía. Entonces basta con que elijamos la actividad que nos sube la simpatía, que es la fiesta del té, los 5 días de la semana si queréis y ya veréis como sube de rápido esa simpatía de 8 a 10. Bueno, dejamos también practicar danza porque sube de todo un poco. Y ya podríamos jugar otra vez su evento, Play Event. Estamos ya en la semana 16 del juego y el próximo acto de Jessie será en la 22, así que tenemos un margen de 6 semanas para poder subir todos los parámetros que nos pide. Un 10 en artista, un 5 en simpatía y un 10 en creencia o religión. Así que vamos a ir eligiendo las actividades que creamos oportunas. Para subir lo que nos piden podemos centrarnos en una. Podemos intentar subir las tres poco a poco y listo. Mientras vamos subiendo las tres habilidades que nos piden, os voy a comentar que en la primera partida con Jessie es mejor centrarse solo en Jessie. Pero en las siguientes partidas podréis completar dos o incluso tres actos con distintas chicas. Y eso es porque el acto 1 se compone de 22 semanas o 22 elecciones de actividades. Y hay chicas que te piden 5 o 6 eventos o 4 eventos. Entonces por eso podemos completar hasta con dos o tres chicas el acto 1 del tirón en una sola partida. Si completáis el acto 1 con dos o tres chicas a la vez, ahí os recomiendo que guardéis la partida y os centréis en una chica para el acto 2. Así terminamos el acto 2 con una, cargamos la partida, terminamos el acto 2 con la otra y terminamos la partida y cargamos el acto para terminarlo con la tercera chica. Es un poco lioso pero veréis como es fácil. Mientras seguimos subiendo los requisitos que nos pide Jessie, ya tenemos el 10 en artista y nos falta el 5 en simpatía y el 10 en creencia o religión. Entonces vamos a subir la simpatía poniendo la fiesta del té. Como veis pese a cumplir ya los requisitos no podemos jugarlos todavía porque nos pide que tiene que ser en la semana 22 y estamos aún en la semana 21. Así que ahora da igual lo que elijáis, darle a don si queréis o podéis intentar subir todo a 10 aunque con Jessie es difícil pero con otras chicas es muy fácil que subáis todos los parámetros a 10 y conseguir así un trofeo. Vamos a ver si ya podemos jugar el último evento con Jessie. Sí, ya lo hemos jugado y tenemos el trofeo por haber jugado todos los eventos del acto 1 con Jessie. Ahora pasaríamos al acto 2 que es exactamente igual de fácil que el acto 1 pero más corto y cambiando los nombres y los iconos pero la mecánica es la misma. Al principio elegimos un poco de cada. Como veis podemos jugar el evento de Jessie sin ningún problema y seguimos subiendo todo un poco porque todavía no sabemos lo que nos van a pedir. Vale, nos piden un 5 en orgullo. La mejor manera de subirlo es la última opción 10 fires que es el símbolo este de las dos cruces amarillas y como no ha funcionado le damos otra vez así hasta llegar al 5 que yo creo que ahora sí que lo vamos a subir. Listo, ya lo tenemos subido y le podemos dar a play event. Como no sabemos ahora lo que nos van a pedir intentad subir lo que se nos haya bajado mucho y ya está. Mira, cumplíamos los requisitos del siguiente evento y le hemos podido dar a play event. Y nos va a pasar lo mismo. Nos piden un 5 de hambre y hemos podido completarlo también. Y como el parámetro de hambre se nos ha vuelto a bajar a 1 pues lo ha vuelto a subir y hemos podido jugar el siguiente evento otra vez. Se trata de ir eso, ir subiendo lo que se os haya bajado o se os haya quedado muy corto por si acaso nos lo piden. Ahora nos piden un 6 en tristeza y hemos podido completarlo. Y así todo el rato. Como veis ahora un 8 en hambre pues vamos a darle la primera opción que es subir el hambre. El Kitchen Duty. Y ya nos estamos acercando al final. Volvemos a subir el hambre por si acaso. Mira, ves, nos la vuelven a pedir. Vamos a volverle a darle a la primera opción. Ya podemos volver a jugar el evento. Ahora voy a subir el hambre por si acaso, aunque no creo que haga falta. De cara al final nos van a pedir bastante chill y bastante tristeza. Bueno, chill frío. Entonces vamos a dedicarnos a subir esas dos. Ya las tenemos bastante subidas. Encima nos piden un 3 y un 4 solo de requisitos. Así que podemos darle sin problemas. Ahora el hambre y el orgullo. Un orgullo de 3. Lo tenemos a 20. Sobra. Y la última semana de cada acto, la 24 y la 40, siempre son así. Elijáis lo que elijáis, ya está hecho. Entonces ya habríamos terminado el juego con el personaje más difícil. Yes, sí. Ya tenemos su happy ending. Ahora tocaría darle a empezar nueva partida y centrarnos en la siguiente chica. Para ir por cierto orden yo elegiría ahora a la segunda o a la tercera. A loti o a la vinia. Ya para no repetirme os voy a dejar el resto de las chicas. Ya sabéis la mecánica. Vais eligiendo actividades para subir todos los parámetros de la izquierda. Si se os olvida alguno le dais a icon helper. Y como veis la primera chica nos ha costado 7 minutos completarla. Y el resto de chicas nos van a costar entre todas 20 minutos. Porque como os digo vais a poder hacer 2 o 3 a la vez. Siempre guardando la partida entre el acto 1 y el acto 2. Y eso sería todo. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia me la podéis dejar en comentarios. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.